Estamos de regreso aquí en la mañana en la hoy, www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y también estamos en el canal 194 de Zapping, porque la radio no solamente se escucha, no, 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 no. La radio también se ve. ¿Y dónde? Canal 194 de Zapping a través de la señal de Hoy TV. Muy contentos de estar con ustedes esta mañana. El frío, ya queremos que se acabe el frío. Yo inviernista no soy, de hecho, tengo un poquito de ojo más reducida, porque estuve un poquito enfermo la semana pasada, pero ya me estoy recuperando. Así que hay que laburar, hay que laburar. Y el día de hoy estoy con, mira, me gustó esto, la experiencia sonora hacia la mora. Estamos con Rosa del Nilo y nos va a presentar Cielo. Bienvenida, Rosa, a La Mañana del Algo. ¿Cómo estás? Hola, tío. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de esta experiencia sonora hacia el amor. Me gustó ese título, ¿ah? Es una propuesta un poco que estamos entregándole a los espectadores, a quienes asistan a mi show, de mostrarles como la música un poquito más allá de solo la música, e instaurar un espacio más escenográfico, más atmosférico, donde ellos puedan como dejarse envolver también por el sonido y por estas historias que tienen que ver justamente como con el amor, la emoción, etc. El asunto es que esto lo armo con mi novia, entonces yo creo que por ahí va el título. Ah, está la inspiración. Ella te inspiró. Oye, Rosa, cuéntame, es primera vez que estás aquí en La Mañana de la Oye, en Radio Hoy, y cuéntame, quiero saber la procedencia de Rosa del Nilo, eso me intriga. ¿De dónde proviene el nombre? Rosa del Nilo es uno de los nombres científicos de la flor de loto, que es la semilla resiliente, la semilla fuerte, la semilla que es capaz como de emerger desde el fango y estar como disponible a soportar todos los distintos climas y todos los distintos momentos ambientales. De ahí viene como Rosa del Nilo, uno de sus nombres científicos. Y ahí elegiste tú tu nickname. Sí. Oye, Rosa del Nilo, cuéntame, ¿tu música la podríamos encasillar en el pop, en el k-pop, en un poco también de ritmos electrónicos? Una fusión muy interesante lo que tienes tú. Sí, es, claro, es una mezcla entre la electrónica, el pop y el R&B. Por ahí a ratos con tintes como un poco más urbanos, cuando hay funky carioca, cuando hay trap. O de repente como tonos más k-pop, que también son inspiraciones, porque la Rosa del Nilo tiene como todo este ambiente bien oriental, bien kawaii, justamente como es una flor de loto. Todo como igual tiene que ver un poco como con esos conceptos. Oye, y Paula, ¿cuándo se dio cuenta que quería ser Rosa del Nilo? Mira, vengo haciendo música igual profesionalmente ya hace como siete años. Antes tenía otro proyecto que se llamaba Sin Orbita, con ese estudio denominado Los Pulsar y todo. Como artista revelación. Pero Rosa del Nilo viene justo en pandemia y estallido social. Resulta que ya no podía componer en conjunto como con Sin Orbita y tuve que empezar a componer sola con productores porque no nos podíamos juntar tanto. No había tanta posibilidad de poder aunar criterios a distancia para hacer música, que igual necesita presencialidad. Entonces ahí fue como amigos, me dijeron amigos músicas, me dijeron, oye, pero busca otro proyecto, otro nombre. Y entonces de ahí nació la Rosa del Nilo, justamente en un contexto que era muy difícil para todos los jóvenes acá. Lo que estábamos viviendo a nivel como contextual. Y Rosa del Nilo me parecía que era muy adecuado para ese momento. Como ser esa semilla resiliente, esa semilla fuerte. Siete años ya ligada a la música, en proyectos personales ahora, en proyectos comunitarios antes. Pero tú siempre quisiste hacer música, lo descubriste en el colegio. ¿Cómo fue tu historia con la música? ¿Cómo te enamoraste de la música? La verdad es que desde chiquitita que estoy ligada a las comunicaciones, a los once años entré a TVN, a un programa que se llamaba Estación Buena Onda. Ah, sí me acuerdo. Con Matías Vega y otra gente, y ahí grabé mi primer disco a esos dos. ¿Lo veía cuando eras chico? No. Eso era cuando más o menos yo tenía once años, yo estuve ahí hasta los quince, dieciséis, y grabé un disco entre medio del programa. Entonces tuve un primer approaching al estudio, como de manera profesional y toda la onda. Grabé la mitad de ese disco, lo canto yo, chiquitita. Y después de eso, bueno, seguí ligada como a las actuaciones, entré a estudiar a la Universidad de Chile, actuación. Y un poco de ahí en adelante, más grande, fue que dije, oye, ¿por qué nunca estudié música? Porque siempre me fui por la actuación, canto desde los cuatro años, hagámoslo profesional y real. Y fue en ese entonces que me junté con un productor musical en ese tiempo, musicólogo de la Católica, y empecé a formar más en serio, como digamos, a crear un concepto de un disco, subirlo a Spotify, y ya empezar a conocer la industria un poco desde dentro. Y eso ya recién hace seis años. Me demoré un poco. Sí. Bueno, es que tuviste tu despertar a lo mejor un poquito más tarde. Bueno, siempre estuviste ligado también a la cultura a través de la actuación. Sí, y me pasó que tuve muchos papeles de música. Hice un comercial de Pampero Internacional, donde tocaba el bajo, y actué en una película que se llama Mirage de Mour, que es belga, se filmó acá en Chile. Y en esa película soy la jovencita del burdel que canta, en los años 20. Es una película de época. Entonces empecé a decir, como que raro que todos los papeles que me salgan de actriz sean de música. Y ahí un poco empecé a hacer el click. Y dije, ya no, debería hacerlo en serio. Que en verdad, mis abuelos cantaban en un coro. Entonces creo que tengo como una herencia por ahí. La que dice, la sangre tira. Sí. Estamos con Rosa del Nilo. Estamos hablando de su música, de sus descubrimientos. Y también vamos a hablar de este nuevo sencillo Cielo. Cuéntame de Cielo. Cielo es un EP que lanzamos ahora hace poquito, el 28 de julio. Que trata un poco de esta apertura a hablar libremente del sentir, del sentir sin géneros. Del sentirse también como algo importante. Y sentirnos en comunidad. Que creo que hoy en día se hace muy necesario. Como comunicar, como nos sentimos con amigas, con familia, con la pareja. Y poder descansar un poco en eso. De eso se trata más o menos Cielo. Como entre el amor y el amor como la tensión de pareja. Pero también esa tensión rica de pareja, de química. Pero también como del amor universal de la comunidad. Que creo que es muy importante. Oye, qué importante eso que tú estés hablando de esa tensión rica. Y de esa tensión que también no es tan rica. Que muchas parejas se dieron cuenta en la pandemia. De que de repente, no sé, mucha gente que... Está bien, uno vive mejor con... Uno es casado, tiene su pareja, convive. Pero no estás 24 horas con tu pareja. Uno trabaja, sale, entra. Pero en la pandemia nos dimos cuenta que estábamos 24 horas con esa persona. Y nos aprendimos a redescubrir también. Hay algunas cosas que se consolidaron y hay otras que terminaron. Sí. O sea, creo que cualquier instancia que sea el poder estar como mirándonos al ojo más de 24 horas. Para poder sentirnos, vernos y comunicarnos. Es súper necesaria. Para ver justamente si funciona o no funciona. O sea, hoy en día las relaciones son mucho más allá de compartir gustos o intereses. Creo que tienen más que ver como con la confianza que sentimos en ese vínculo. Y eso es algo que hay que reforzar en tiempos como hoy. Que es muy difícil a veces vincularse. Que a veces es superficial vincularse. Creo que es importante. Todo es a través también de una pantalla. A veces es muy bueno. Por ejemplo, ahora todos saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando. Y también descubriendo a este artista. Pero hay veces que esta pantallita nos divide también. Sí, y para eso igual están los canales de poder quizás escribirnos, de poder vernos en un show. Yo siempre le digo a la gente que le gusta a veces mi música como que la instancia de tocar en vivo sea la instancia donde nos vamos a ver y vamos a compartir después cuando me baje del escenario. Y eso es una instancia de vernos en verdad. Más que de repente un like o cualquier cosa. Que se agradece. Oye, estuviste en el Club Subterráneo también hace poquito. Estuve el sábado pasado tocando en Club Subterráneo, sí. Estuvo muy lindo. Y es muy rico la atmósfera que se da en el Club Subterráneo. He estado también en algunos conciertos y la gente ahí mismo. Entonces es como bien mágico lo que sea en el Subterráneo. Sí, y bien musical también siento. Como que hay harto artista emergente presentándose últimamente en ese escenario. Sí, que eso está súper bueno para ir a conocer personas de que están haciendo música. Sobre todo porque es temprano lo del Club Subterráneo. Y ahora estamos haciendo todo temprano en Chile después del estallido social. Y me parece bueno. Sí, porque era muy tarde todo. Antes me acostumbraba que las tocatas empezaban recién a las 11, a las 12. Uno se estaba subiendo a un escenario y era muy tarde, francamente. Ahora no, vamos a... Tenemos un show en gambo. Al que los quieren ver. Sí, al 29. El 29. Este martes, sí. Este martes que viene es con previa inscripción en el link que está en Instagram. Pueden ir a arroba rosadelnilo-bajo. Y ahí mismo pueden encontrar el link en la bio. Es gratis y es temprano. Espectacular. Las puertas se abran a las 7 con esta instalación lumínica sonora para que vayan. Si no conocen qué significa el concepto, lo vivan, lo descubran. A las 8 empieza el show y van a haber degustaciones de aguas, gin, cositas ricas para comer, música de día y set. Entonces, bueno, va a estar muy entretenido. Muy bueno. Va a ser un show para los sentidos. Sí, exactamente. Me gusta el concepto. Así que todo aquí, tío, hoy en la radio invitades para que vayan. Mañana en 2028, vamos a revisar nuestra agenda. Si no la tenemos ocupada, nos vamos a pegar una arrancaíta porque estamos acá en la ita nomás del gama. Así que nos vamos a predisponer a ir al show. Muchas gracias. Oye, Rosadelnilo la pueden seguir también en Instagram, arroba. Póngame el arroba por ahí, ¿dónde está? Ahí está, rosadelnilo-bajo. La pueden seguir en su Instagram y ahí pueden ver todas las novedades. Pueden también ver extractos de esta entrevista también en las redes sociales. Y también en las redes sociales de nuestras amigas de Deslenguadas. Deslenguadas Comunicaciones. Saludos para las Deslenguadas. Sí, amadas. Les tenemos un cariño particular, sobre todo a la Fran, que partió acá en Radio Dispo. La Fran partió haciendo un tuirama acá en Radio Dispo. Me encanta. Que se llamaba Deslenguadas. Chao. Imagínate, entonces, y de ahí mutó, ahora tiene su productora, su agencia. Hermosa. Las cabras la están haciendo súper bien. Súper, las amamos. Nosotros apoyamos acá a todo el talento nacional, así que estamos con Deslenguadas y tenemos esta co-sociedad. Me encanta. Así que felices de apoyar a los artistas de Deslenguadas. Rosadelnilo, mire, yo también te cuento de que la radio oficial de la fanática mundial, ese eslogan no es gratis. No, 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 no. No, acá nosotros realmente nos escuchan y ven gente de, no voy a decir todo el mundo, no, pero de muchas partes del mundo. Amo. Mucha gente de Perú, Argentina, de Bolivia, de Guatemala, de México, de España nos está viendo y escuchando. Entonces, te voy a regalar 40 segundos para que tú te vendas ante la gran comunidad de la fanaticada mundial de radio. Muy bien, entonces para toda la fanaticada mundial de radio, hoy los invito a escuchar Rosadelnilo, mi proyecto musical, que seguro les va a despertar los sentidos, les va a despertar estas ganas de amarse, ser amado, de decir que amamos, para que disfruten los videoclips en YouTube. Me pueden encontrar ahí en arroba rosadelnilo, guión bajo en Instagram, en TikTok, uy, Rosadelnilo. Y nos estamos viendo, ojalá en todos esos países nos podamos encontrar en vivo con este show que despierta todas las sensaciones, las emociones y entrega otro concepto de show que para nosotros es muy importante. Totalmente. Rosadelnilo ha estado con nosotros en la mañana, me encanta la vibra que me está transmitiendo la Rosadelnilo, así que vamos a hacer todo lo posible para ir a disfrutar esa experiencia sensorial que nos va a dar. Oye, ¿vámonos con un temita de ella? ¿Cielo? ¿Vámonos? Súper. Vámonos y que lo presente ella entonces, ya que tenemos al artista acá, que lo presente, Rosadelnilo, aquí en la mañana de la hoy. Bueno, los dejo a todos invitadísimos a disfrutar de este tema que se llama Cielo, que lo bailen, que lo gocen. Gracias.